hola qué tal parceros bienvenido a un nuevo vídeo de datos del deporte el día hoy me encuentro con James y hoy traemos un nuevo reto el reto se trata de adivina en qué club debutó el jugador así que vamos allá Borussia y otro equipo no lo conozco pero ese ha sido el club de sus amores y estaba subido jugado ahí y ¡Ay! ¿Defica? Yo me... Me inclino por el Braga Yo iba a cambiar, pero sí ¡Ay, yo sí! ¡Defica! ¡Vamos! ¡BARCELONA! ¡Ese peladito de ese! ¡Paris! No sé si había jugado en Barcelona, pero no me acuerdo si hubo ¡Ay! ¡Ay! Ya que no debutó ¡Mets! ¡Seguro! ¿Para qué responde? ¡Está 100% seguro! ¡Mets! ¡Ay! ¿Es que no es uno por uno? No, no, no ¿Quién es Lewandowski? ¿Quién es Lewandowski? Que contente a la gente en los comentarios ¡Anderlecht! ¿Sí? ¡En el GEN! ¡Eso es de allá! ¡En el GEN! ¡En el GEN! ¡En el GEN! ¡GEN! ¡Bruja! ¡Ay! ¡Manchester! ¡BARCELONA! ¿Quién no lo hayan puesto? ¿Esto es Barcelona? ¿Ha sido usted Barcelona? No, no alcanzó a debutar ¡Ay! ¡Me vuelven! ¡Me la hacen otra vez! ¡Me la decimos! ¡BARCELONA! ¡No! ¡Yo creo que yo vivo primero! ¡Me la ponemos la cámara lenta! ¡Sí! ¡Nos días! ¡El GEN no debutó ni me lo metan ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mila! ¿Era como un traicionero? ¡No! ¡Sí! Yo digo también ¡Mila! 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 ¡Era como un traicionero! ¡Es de allá! ¡Sí! ¡Papa! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡El GEN! ¡Carao! ¿Aquién tuvo que debutar en el GEN? ¡El GEN! ¡El GEN de Bélgica! ¡Totos! ¡Sí! ¡Totos! ¡El MEN! ¡El MEN! ¡Yo me hicieron uno por este de acá! ¡Ay! 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 ¡Yo sé que en estos dos no jugó! ¡PCB! ¡PCB! Yo me he inclinado por el aire ¡PCB! ¡PCB de nacimiento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me respetan! ¡Bolucía! ¡Bayer Múlez! ¡Ese hombre es una leyenda desde pequeñito! ¿Y que quién es Müller? ¿Y que quién es Müller? ¡Ay! Yo me voy por... ¡Yo no creo Müller! ¡Usted es una leyenda del club! ¡Vamos papá! ¡Ay! ¡Mi ídolo! ¡Ay! ¡No me la sé! ¡Ay! ¡Mi ídolo, parce! ¡Ay! ¡No me lo voy a perdonar! ¡Vasilea! ¡Atráenme a Madrid! ¡Yo me voy por Sevilla! ¡Qué ídolo de ahí! ¡Capitán! ¡Yo me voy por Sevilla! ¡Cincuenta años ahí! ¡Sí! ¡Papá! ¡Esto se sabe! ¡Con esto se nace! ¡Bolucía! ¡Ay! ¡Sí! ¡Alega por unos fans! Él había debutado en Manchester City Él debutó en Borussia Él estuvo en Manchester City por la inferior ¡Esporte de Alicua! ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Primero! ¡Oye! ¡Mi otro oído! ¡Oye! ¡Tipiano! ¡Papá! ¡Mira! 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 ¡Donde rompiste el record! ¡Papito! ¡Qué Barcelona! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Olympique! ¡No! ¡Este! ¿Cómo que se ve? ¡No lo veo bien! ¡No! ¡No lo veo bien! ¡El RCN! ¡Papá! ¡No sé cómo se llama! ¡Este es justo ahí! ¡Este es justo ahí! ¡Sí! 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 ¡Racín! ¡Es un bea ya dinástico! ¡Vamos! 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 ¡Esto se nace! Ayas Ayas Es ídolo del Aya hermanito Venga con traiciones aquí ¿Cómo voy por el Groen? Ayy Bandai Virgil ¿Quién Marrea Sociedad? Marsella ¿Uno me gustó en Francia? Marsella Yo sé que jugaba allá En la Real Sociedad Ay si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sevilla! ¡Ey! ¡Ladio más! 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 Mi gente Se acabó este video Vamos a ver quién ganó todo Un periodo también esto Porque el hombre sabe mucho mucho del fútbol Y por el cual mi compañero sabe bastante Nos vemos en un próximo video Datas del deporte ¡Dale! ¡Gracias por ver!